¡A rodar equipo de rescate! A máxima velocidad, un nuevo equipo de amigos llegan a Disney Junior. ¡Wam, bam! ¡Es un gran plan! Con muchas ganas de divertirse. ¡Hagámoslo! ¡Wow! Y ayudar a quienes lo necesitan. ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Todos a salvo! Equipo de rescate. Nueva serie. ¡Sí! Estreno este lunes, 7 de la tarde, Argentina. En Disney Junior.